¡Hola a todo el mundo! Aquí está Iván y bienvenidos al episodio número 3 de UHC. España, temporada 3. Y estamos en el Nether. En el Nether hemos perdido toda nuestra vida. Estamos con 33 de vida, es decir, 3 corazones y medio. No está nada bien y Tonacho acaba de venir al Nether y hay muchas posibilidades de que esté por nuestra zona. Así que lo que vamos a hacer es buscarle, pero sobre todo intentar verle a él y que él no nos vea a nosotros. Teniendo en cuenta que yo ya estoy aquí, puedo, no sé, organizarle alguna fiesta de bienvenida o algo. Es complicado, pero se puede. Hombre, realmente si es cara a cara, me voy a poner el cubo de lava, porque si es cara a cara probablemente muera yo, porque evidentemente él tiene mucha más vida y tiene diamante. ¡Uy! Un ghast. Vale, perfecto. Pues vámonos para la zona por la que él ha podido venir. No se ha dejado nada. ¡Uy! Ahí no está el ghast. El ghast está aquí. Y vámonos para allá. Necesito ponerle lava. O sea, eso es lo que yo tengo que hacer sobre todo. Si viene, echarle lava. O sea, esa tiene que ser mi táctica definitiva. La táctica de la lava. Y los ghasts, en serio, los ghasts de mierda nunca me habían causado tanta molestia, en serio. Y killer creeper ha venido aquí y lo ha saqueado todo. O sea que nada, no nos ha dejado nada. No nos ha dejado ni las migajas. Ojalá se hubiera caído uno en el guard o algo. Aunque bueno, es un fallo bastante básico. Era evidente que no iba a tener ese fallo. Un jugador experimentado de UHC. Vale, tenemos problemas. Por lo menos tengo madera. Por lo menos tengo madera porque si no, ya si esto empezaría a ser divertido a tope. Ah, mira, si ya tenía. Vale. Espero que no venga. ¡Ostras! Menos mal que tengo estas tres de cobblestone. Porque si no, iba a tener que rapiñar cobblestone por ahí. ¡Ah, no! Mira, si tengo pico para hacerme uno de hierro otra vez. Vale, no pasa nada. Perfecto. Así, un piquito de hierro. Y espero que no caiga lava porque hay... ¡Ostras! Hay agujeros de lava aleatorios por ahí. Y bien, creo que voy a ir por ahí. Perfecto. Yo he venido por ese puente. Tonacho, según mis cálculos, ya debería estar aquí. O sea, ya debería estar por la zona. Y no tengo un arco. Es que tampoco puedo exigirme mucho. Quiero decir, tengo una espada. Menos vida que él. Y nada, la posibilidad del factor sorpresa. Eso es lo único que tengo. Vale, tengo que escuchar... Si un ghast dispara. O sea, si veo un ghast disparar, puedo matarlo por la espalda. Que es mi única oportunidad de matar a alguien. Porque soy el que menos vida tiene en la partida. ¡Sí! El que menos vida tiene en la partida. ¡Bien! Deberían de dar algún premio o algo. Tonacho, verdaderamente mal. Tonacho, Kaumaru. O sea, tenía 10 y 13 de vida, creo. O sea que... Estaba fatal. Y por aquí no viene nadie. Por cierto, hablando de comida. Yo no tengo comida. Tengo muy poca comida, de hecho. Madre mía, es que en serio. Yo me voy de aquí. Pero incluso yéndome ya de aquí... Voy a tener problemas. Ah, bueno, no. Vale, vale, vale. Tengo eso. Vale, genial. Pues voy a intentar localizar a alguien. Y ponerle un cubo de lava. O sea, el cubo de lava es... Mi... Mi única salvación. Uff. Estos son los momentos del UHC. Donde básicamente lo que haga... Marca... Todo. Es decir, haga una cosa o haga otra... Habrá un resultado o habrá otro. O sea, cada cosa que haga ahora importa. Mucho además. O sea, cada cosa que como antes. Cada cosa que como después. O sea, todo... Es decisivo. Bueno, eso sí, tonacho ha venido. Sí, tonacho no ha venido. Pero bueno, como ha tenido el archimen de... Irse más profundo. O sea, de ir al infierno. Supongo que estará por aquí. Y nada, es que ojalá me hubieran dropeado blaze rods. O sea, he matado cuatro blazes. Y no me han dragoo blaze rods. O sea... Pues nada. Yo lo he intentado. Me he quedado con muy poca vida. Ah, he tenido un fallo. He tenido un fallo, eso sí. O sea, he tenido... De hecho, me han quitado vida por impaciente. O sea... Ambos han sido fallos de... De... Míos. O sea, no ha sido un error que alguien me dispare. Que... No, no, no. Hostia. En serio. Me ha dado un puto vuelco al corazón eso de ahí, ¿eh? Joder. Joder. En serio. Qué susto me ha dado el mini mierde. El minimoy. Ah, es que se pasa verdaderamente mal aquí, ¿eh? O sea, se pasa... Se pasa de una manera... Joder. En serio, como me atacan por la espalda... Es que... Es que yo quiero... Joder, yo quiero ganar. Pero vamos. Don Nacho antes decía que iba a durar tres episodios. Vamos, no se lo cree ni él. Va a durar muchos más. Vale, ahí es el comienzo. Vale, de aquí se irá al portal. Y voy a ver si le veo. Voy a subirme aquí y voy a ver si le veo. Aunque, claro, si yo le veo, él me ve. Es decir, si me veo a una posición donde se vea bien... Él me puede ver. Es que ha habido un momento en el episodio anterior... En el que yo he escuchado un bolazo de gas... Que no iba hacia mí. Hostia. Hostia, mirale ahí. Vale. Vale. Don Nacho... Está... Cerca. Porque eso, cuando yo he entrado, no estaba. O sea, eso es lo único que yo sé. Bueno, Don Nacho o alguien. O sea, es que vamos a aparecer todo por ese portal. O sea, lo único que se me ocurre es... Lo único que se me ocurre es... Esperar a alguien. Lo más es que eso se llama campear y está feo. Y nada, cuando entre, matarlo. Aunque tendría que... Quizá... Desactivar el portal. Ahora mismo lo que tengo miedo es... Es oír de repente un flechazo. Porque si hago un flechazo... Simplemente significa que me han visto. Significaría que me han visto. Y no solo que me han visto, sino que tiene flechas y yo no tengo flechas. O sea, es malo. Un flechazo es malo. Vale. Por aquí ya no hemos muestras de vida. O sea, más muestras de... ¡Ostras! ¡Ostras! Han matado a Akao. Ha matado a Akao. Una bruja ha matado a Akao. Maru. Tirándole una poción. Joder. Madre mía. GG, cao. GG. Me hiciste muy bien. Vale, ahora es cuando da miedo. O sea, ahora... Cuando muere una persona... Es cuando realmente... Yo... Me cago. Verdaderamente. Vale, si voy por sitios así... Si voy por sitios así... Yo creo que... Él me puede ver venir. Es que cada zombie pigman que veo puede ser tonacho, joder. Y digo tonacho porque ha tenido el archimen de venir al Nether. Pero... Pero es que puede ser cualquiera. Hay que estar... Super, super... Alerta. Bueno, una poción de invisibilidad aquí es... Una poción de invisibilidad. Wow. Ay, joder. Kaumaru, Kaumaru. No veo a nadie. No veo a nadie. Puede haber... Puede haber otra Netherfort por ahí. Así que creo que voy a explorar para allá. A tomar por culo. Voy a explorar allá. No me queda mucha comida. Bueno, por lo menos cocinada. Pero siempre se puede cocinar. Y... Da igual la gente. Voy a ir a lo mío. Ese es un fallo que he tenido. Es que... Uy. Ahora ya. ¿Qué? ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Tonacho está en la Netherfort. Tonacho está en la Netherfort. Porque se ha muerto por Wither. Está en la Netherfort. Tenemos que ir para allá rápidamente. Rápidamente. Uf. 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 Joder. ¿Cómo no lo he pensado? Vale. Tengo que ser el primero. Tengo que ser el primero en ir. Vale. Tengo que ser muy rápido. Buena, Tonacho. Buena. Me he ido en dirección contra la Tonacho. Pero tengo que conseguir sus cosas. Tengo que conseguir sus cosas. Joder. ¿Dónde está? Ya han muerto dos. Ya han muerto dos. Y... Y está para allá. La Netherfort. Pues... Hemos estado tres personas en esta Netherfort. Si no más. Y ahí hay un Magma Cube gigante. Vale. Pues... De vuelta a la Netherfort. Me toca a mí morir ahora. Quizá yo soy el siguiente. Y quizá encuentro las cosas. Yo soy el experto en encontrar cosas de gente. Vamos. Siempre las entro. Vale. Pero... Cuidado con el fuego. Y cuidado con los Withers. No viene nadie. Vale. Creo que voy a poner un horno. Voy a dejar mis cosas a cocinar. Así. Perfecto. La comida. Y voy a hacer así. Y voy a dejar eso. Vale. Tensión absoluta. Tensión absoluta porque básicamente va a empezar a venir gente. Y habrá gente por aquí. O sea que... Ahora mismo son momentos de tensión. Donde la gente va a querer ir a por las cosas de Tonacho. Que estoy casi seguro que están en este Netherfort. Entonces lo único que tengo que hacer es recorrérmelo rápidamente. Y ver si están por aquí. Por aquí no hay nada. Y al fondo no hay nada. Vale. O sí. No. No hay nada. Vale. Por aquí no están las cosas de Tonacho. Espero que estén en este Netherfort. Como este Netherfort va a ser la pérdida de tiempo definitiva. Y bueno. Yo en la segunda temporada me encontré... Me encontré las cosas de bastante gente. O sea. Me encontré las cosas de Tonacho y Kabumaru. Justamente. Que estaban haciendo equipo. Y... No se ve a nadie por aquí. ¡Eh! ¡Hola! Vale. Perfecto. Por aquí va a haber cosas. Yo creo que están por aquí. Estoy casi seguro que están por aquí. Aunque... Claro. Le habrá dado el Wither. Y luego habrá huido. Quiero decir... O sea. El Wither Skeleton y luego habrá huido. Entonces... Ha podido morir en cualquier lado. Venga sus cositas. Venga, ¿dónde están? A lo mejor las ha metido en un cofre patrolear o algo. No. No creo. No creo que él haga esas cosas. Pues yo no las haría, de hecho. Sorry. Sorry. ¡Eh! Y aquí había un cartel de hola. Que ya no está. Vale. Estaba aquí. Creo que estaba aquí. Vale. Las cosas se ponen tensas. Quedamos cuatro personas y soy... El que menos vida tiene con 33. Y ahora ya cuando van a empezar a venir al Nether. Al señor Nether. Y antes de que pasen cinco minutos tengo que encontrarlas. Cosa que es algo que me acabo de dar cuenta. O sea, no estaba pensando en eso para nada. Pues ya... ¡Hostia! Lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí. Lo que viene por ahí. Por aquí no están sus cosas. Ya me he quedado sin mierdas para poder correr. No, las cosas tetonachos han desaparecido. Tengo que ir al principio otra vez. Madre mía. Si lo hubiera vigilado... Si hubiera hecho lo que... Madre mía. Es que... Está mi partida llena de fallos. Mi partida está llena de fallos. Quizá lo han matado él. Ellos. Voy a ir y voy a intentar matarlos. Porque probablemente... Lo hayan matado él. Ellos. Los Wither Skellis estos que hay aquí. Vale. Vale. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Yo no quiero morir. Están aquí y no me ven. Es alucinante, macho. Me dan un miedo. No sé si es lag. Hostia, como sea lag y aparezca muerto. Nada. Las cosas de tonacho ya no existen. Vamos. Casi seguro. Pues nos vamos. Nos vamos de aquí. No creo que las vaya a encontrar por aquí. O sea que... Vámonos. Y ya está. Nah. Lo he intentado. Lo he intentado todo, de hecho. Y al final no he conseguido nada. O sea que al final... Vámonos y punto. Por aquí no creo que estén. Bueno, puede que estén por aquí. Es que vamos. A lo mejor no están ni en esta Netherfort. Y a lo mejor he pasado por donde estaban y se han despauneado. Y a lo mejor hay quien me está persiguiendo. Es que está todo lleno de a lo mejor. O sea... Pues estás pasando cualquier cosa ahora mismo. A lo mejor me meto en el portal y aparezco en la base de alguien. O sea, esto es totalmente incertidumbre a tope. Lo único que sé es que me estoy quedando sin comida y me voy a ir a casa. No creo que me encuentre sus cosas. Ya los he buscado. Está... O sea, no ha muerto en los sitios principales de la Netherfort. Así, vámonos. Yo lo he intentado. Debería haber hecho otra cosa que es... No puede ser. 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 Que le haya dado un golpe. Voy a durar tres episodios de mierda. Joder. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bien. Parece que estoy feliz, pero no estoy para nada feliz. De hecho, no tengo ningún puto motivo para estar feliz. El Nether me odia. Es que es buenísimo. Voy y le pego algo así. ¡Pum! Y le meto un porrazo con la mano. O sea, el puto zombie pigman. ¡Joder! O sea... Vale. A ver cómo me voy yo de aquí. Vale. ¿Está enfadado? Yo creo que esos no están enfadados. Están saltando, pero no creo que significa nada. Tomar por culo. A brillar para allá. Si me matan... Bueno. No creo que me maten. No creo que me maten los zombie pigman. Quizás es que un bolito de... Es que ahora mismo estoy... Un puto soplo de aire. O sea, una caída mal dada de cuatro bloques. Me liquida. O sea, estoy... En la... En la mier... Más... Joder. Hay un pequeño inconveniente. Y es que tengo toda la comida que me queda en el Netherfor. No me gustan los singles. Me gusta tener... Un compañero de equipo. Es que ahora mismo ni pillando a alguien por la espalda lo mato. O sea, ahora mismo no mato. Vamos. Neon anciana, macho. O sea, es que estoy... Estoy en la mierda. Bueno, 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 bueno. Un reto. Un reto. Me gustan los retos. Esto. Esto. Además lo he dicho. O sea, lo he dicho. Si me pongo nervioso, la cago. Y si la cago, muero. Madre mía. Es que me tengo que comer muchas manzanas, ¿eh? Para salir de aquí. De hecho, es que estoy por... La comida. Me ha fallado ser impaciente. Quiero decir, he sido... He sido impaciente. He sido impaciente y no se puede ser impaciente. Bueno, porque ya no hay gas. Joder, es que... Qué mierda. Bueno, supongo que con el tiempo se recupera, ¿no? Ah, no, que es ultra hardcore. Voy a recuperar una mierda. Es que ahora mismo tocar la lava me cuesta la vida. O sea... Todo me cuesta la vida. O sea, tengo que jugar... Pero vamos. Genial. O sea, tengo que jugar perfectamente. Además, si viene alguien, no puedo ni huir. O sea... Estoy... Fatal. Pero bueno, voy a parar de quejarme. Y voy a retirar de las cenizas con Fenix. Realmente... Ay, ahora me va a caer lava seguro con la suerte que yo tengo. Realmente yo ya... Doy por este UHC como ya por perdido. O sea... No creo que lo gane. Vamos, o sea... No digo que no lo vaya a ganar. Yo voy a intentar ganarlo. Pero... Digo que las probabilidades de que suceda, evidentemente... Son menores para mí... Que para... Kaki. Killer. Rich. O alguien así. Que tienen mucha más vida. Uf, qué susto me ha dado eso. Pensaba que era un jugador. Vale, se ha ido a FK. Supongo que va a tener... Una charla con el retrete o algo. No sé lo que va a hacer. Vale, vamos a coger un poquillo de bloques para subir. Y nos vamos. Nos vamos al overworld. Nos vamos al overworld. Y vamos a explorar. Vamos a ver si podemos conseguir cosas. Y ya vamos a intentar restablecer nuestra táctica en... No sé, en un tipo de táctica un poquitín más pasiva, ¿no? Hemos intentado ser agresivo. Lo hemos intentado. O sea, hemos ido al Nether en el casi primer episodio. Hemos intentado matar a alguien que estaba en el Nether. Hemos intentado buscar las cosas. Que se ha perdido mucho tiempo así. Hemos intentado muchas cosas. No nos han salido bien. Bueno. Joder. Era normal. Y ahora, ¿dónde estaba? Vale. Ahora abajo. Y ahí está mi horno. Y como no haya cosas en el horno... Simplemente, pues yo me asusto. Y ya está. Bien. Por aquí no creo que estén enfadados. Voy a tapar. Así. Y no hay horno. Espérate. El horno lo he dejado ahí, ¿no? No me lo puedo creer. No tengo nada de comida ahora mismo. O sea, nada. ¡Ostras! Tengo que matar pigmans. Tengo que matar pigmans para poder comer. O sea, eso es lo más triste que hay. No hay pigmans. No me lo puedo creer. Vale. Prácticamente GG. ¿Habéis visto un horno? Joder. Si me dicen que sí, yo ya me suicido o algo. Pero... Que me respondan. Es que yo creo que lo he dejado ahí. Creo que estos saltos me van a costar la vida. Porque voy a morirme de hambre. En serio no tengo nada que se pueda comer. Nada, 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 nada. No se puede comer, no se puede comer. No, no se puede comer nada de lo que tengo encima. No me responden. Medio corazón. Necesito... Encontrar... Pigmans. O pigman. Qué fracaso de temporada, joder. Un pigman. Venid aquí, cabrones. No, joder. Le estaba dando pa'lante todo el rato. Mierda. Joder, bueno, no ha sido la manera más elegante de matarla, pero... Joder, qué puto fracaso de temporada. Eso ha sido el fracaso absoluto. Lo he hecho como la mierda. Como la mierda, macho. Y además me he tirado yo a por él. O sea, ha sido la buena buena. Bueno, pues nada. Breve. Tampoco ha sido la gran pera limonera. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y hasta otra. Bueno, final por mi parte de UHC España temporada 3. Y ahora tengo 6 minutillos hasta completar los 30 minutos del episodio de UHC. Para comentar un poquillo lo que a mí me ha parecido la temporada. Antes de nada, quiero agradecer a Rich, la organización y al resto de jugadores por participar. Y bueno, hemos estado solos en esta temporada. Hemos sido poquitos. Y nos han tirado a todos por el mapa y a pelear. No hemos tenido compañero. Y la verdad es que es algo que se echa muchísimo de menos. ¿Por qué? Porque cuando estás solo hay una palabra con la que se puede resumir todo. Y esa palabra es nervios, con N mayúscula. Y los nervios te hacen tomar decisiones que no son las mejores. Te hacen pegarle golpes con la mano a un zombie pigman. Y te hacen ir más lento. Y te hacen no darte cuenta de ciertas cosas que te pueden salvar el pellejo. Como por ejemplo que se puede comer estofado de setas. Esto me ha costado la temporada. Bueno, yo sinceramente creo que... Ahí es cuando le pego. Es buenísimo. Me deja ahí en la mierda. Y bueno, creo que esto me ha costado la temporada. Dentro de todas las cagadas que he tenido. Entre darle el golpetazo a ese al zombie pigman. El perder vida con los blazes. El perder el horno con comida. Mira, la cagada definitiva ha sido el no darme cuenta de que puedo hacerme estofado de setas. Que si no lo sabéis, se hace con 3 de madera para hacer los boles. Y luego es un bol, una seta de un tipo y otra seta de otro tipo. Y eso es comida. Y en el Nether hay muchas setas. Es decir, era totalmente innecesario el morir de la manera en la que lo he hecho. Que realmente he muerto por un zombie pigman. Pero lo he hecho realmente por hambre. O sea, he muerto realmente de hambre. Y ese hambre ha venido por, digamos, no por los nervios, sino por la tensión de estar una hora y media todo el rato pensando en que haya alguien muy cerca tuya. Y bueno, una hora y media en mi caso. Pero el resto de jugadores no sé hasta cuánto habrán durado o no sé hasta cuánto habrá llegado la temporada. Pero realmente, alguno probablemente, los dos últimos quizá, han llegado a las 3 horas, 3 horas y media, 4, 4 y pico. Y estar 4 horas solo con el temor de que pueda aparecerte alguien, verdaderamente, pues genera en ti una tensión bastante incómoda. Que te lleva a no darte cuenta de que puedes comer estofado de setas. Aún así, una pareja puede decirte, oye tío, ¿de ahí si comemos estofado de setas? Hostia, ¿sabes? Al final una pareja sirve para desahogarte, sirve para todo. Es que una pareja es sin duda mejor. Porque además ahora hay más enemigos. Todos son tus enemigos. Y bueno, es que realmente lo de las setas jamás me lo perdonaré. Y realmente no sé cómo las han pasado los demás. Pero desde luego, no he tenido las mejores circunstancias del mundo. Pero desde luego no he muerto por las circunstancias. Quiero decir, he muerto por fallos míos. He perdido vida con los Blazes. Por impaciente. Es verdad que me podrían haber dopeado barritas de Blaze. Pero he perdido vida por mi culpa. Quiero decir, podría no haber perdido vida. Luego también el golpetazo al Zombie Pigman ha sido... Ha sido imperdonable. Porque sobre todo yo he llevado el plan de ponerle lava. O sea, no ha sido para nada. Incluso si hubiera sido un jugador, ponerle lava era mejor. Y nada. Desde luego el del hambre también ha sido la tontería. El perder el horno. Todo. Todo, todo. Ha sido todo un cúmulo de nerviosismos. Y realmente las otras temporadas también. Lo que pasa es que sí que la cantidad de nervios que hay es... Directamente proporcional a lo solo que estés. Es decir, cuanto más solo, más nervioso. Cuando estaba con Richie y cuando estaba con Kao. Pues estábamos ahí los tres. Pues vale. Perfecto. Había dos enemigos. Dos equipos enemigos. Cuando estaba con Killer. Bueno. También. Pero estábamos los dos. Pero es que ahora. Ahora hay un montón de enemigos. O sea. Ahora todos son tus enemigos. Hay una gran cantidad de enemigos. Y desde luego eso pues... Eso es malo. Así que... Bueno. Tengo que pedir perdón también. Porque... No sé por qué. Pero se ha grabado mal el audio. Y de vez en cuando hay como pequeños cortes. Y esos pequeños cortes pues... Quizás son incómodos. Y no sé realmente por qué han ocurrido. Porque... Yo siempre he grabado así. Y simplemente ahora cuando... Cuando ha ocurrido ese problema. Así que... Bueno. Eso es todo por mi parte. Aquí se acaba mi temporada. Pero todavía siguen los... Los retos. Y la parcial de los demás. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Y hasta otra... Gracias. 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 Gracias.